En el encuentro que se da tras nueve reuniones, se socializará y se discutirán los retos de los participantes sobre las principales problemáticas y dificultades que persisten en las regiones para vivir la diversidad sexual y de género. También se validarán en mesas de trabajo los resultados generales del proceso de diagnóstico en regiones y construir conjuntamente las propuestas para garantizar los derechos de esta población. El encuentro hace parte de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo 2012-2015 que reconoce la diversidad sexual y de género en el departamento mediante su programa Antioquia de Sexualmente Diversa, en el que participan las secretarías de Gobierno de Antioquia, de Salud Departamental, de Participación Ciudadana, Equidad de Género para las Mujeres y el programa Antioquia Joven. La instalación del encuentro departamental que se llevará a cabo en el Hotel Dorada La 70 en Medellín contará con la participación de representantes de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Federación Colombiana desde el Exterior y el presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos.